Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes, partiendo puntualmente a las 12 en punto, no, 12-2. Este 26 de marzo, nuestro primer seminario del Departamento de Tecnología Médica. Partir dando un gran saludo, como siempre, a nuestras colegas, los colegas, los y las colegas, ¿no es cierto?, a todo el personal de salud y a todo el personal que trabaja en todos los servicios de salud, ¿no es cierto?, la secretaria, el personal de aseo, todo el mundo que hace posible que hoy este sistema de salud esté funcionando en la pandemia que estamos atravesando. Un saludo especial también a todos los colegas, las colegas del Departamento de Tecnología Médica, la casa, que ya cumplimos un año de pandemia, que ya partimos con este ciclo de seminarios que antes hacíamos viernes a viernes, ¿no es cierto?, en nuestras dependencias y que hoy vemos en esta pandemia la oportunidad de poder compartir con nuestros seguidores y seguidores a lo largo del país. También un agradecimiento especial al equipo de extensión, a todos los colegas y las colegas que hacen posible, ¿no es cierto?, la realización de estos seminarios, a Víctor Castañeda, el profesor ahí, el hombre de los controles, y también a toda la comunidad de nuestra Facultad de Medicina, estudiantes, funcionarios, funcionarias, y colegas de las distintas disciplinas. Un saludo también muy especial a los nuevos y nuevas estudiantes que se suman a la Universidad de Chile, nuestros, entre comillas, mechones, les deseamos suerte en este año y esperamos pronto poder encontrarnos, ¿no es cierto?, en nuestra casa, en la universidad. Aún años de la pandemia, ¿no es cierto?, y persiste el alza de casos, estos días estamos en más de 7.000 casos, más de 22.000 personas fallecidas, digo, muchos pensábamos como cuando nombrábamos estos números en lo que significan, ¿no?, más que una cifra, todo lo que implica eso, a las familias, a nuestras comunidades, y también quiénes son finalmente las personas que están muriendo, ¿no? Estamos en el momento de carga de enfermedad más alta de toda la pandemia, según los últimos informes de la Escuela de Salud Pública, ¿no es cierto?, la ocupación de camas UCI llega a un 94,8%, una ocupación muy alta, y bueno, también todo esto tras un proceso de vacunación que comenzamos durante el verano. Por eso hoy vamos a conversar respecto a las vacunas, ¿no?, y de qué manera esto está influyendo y cómo se relaciona también con la realidad que vivimos hoy. Y para eso tenemos dos grandes invitadas, panel de mujeres, en este mes del 8 de marzo, Día de la Mujer, que también ese reconocimiento resta de más hoy mencionarlo, dos profesoras, ¿no es cierto?, por una parte, le damos la bienvenida a la profesora doctora Alicia Marcoleta Roja, académica de la Universidad de Antofagasta, ¿no es cierto?, colega, que va a estar hablando en su charla sobre vacunas contra el COVID-19 vigentes, ¿qué cosas debemos saber? Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Patricio, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, y muy contento de también estar conectado ahí con el norte de Chile, que también hemos estado en otros seminarios con colegas en Copiapó, en Arica. Muy buena también que esta vía nos permite, ¿no es cierto?, descentralizar este país tan Santiago-céntrico. Y por otra parte también nos vamos a dar la bienvenida a la profesora, también doctora Denise Parra Jordano, ¿no es cierto?, académica del Departamento de Enfermería de nuestra Facultad de la Casa de la Universidad de Chile, así que le damos un saludo que nos va a estar hablando sobre mitos y verdades en el proceso de la vacunación. ¿Cómo estás, Denise? Bien, acá, feliz, ¿cierto?, como dice tú de apoyar a la casa y de vernos, aunque sea a la distancia, ya que no podemos estar ahí en la facultad. Sí, así es. Muchas gracias por aceptar esta invitación también. Les invitamos, entonces, a hacer sus preguntas a través de los comentarios en nuestro video, ¿no es cierto?, en el live, y al final de las presentaciones vamos a estar conversando y leyendo las preguntas e inquietudes que ustedes nos planteen. Así que, bueno, comenzamos. Le damos paso a Alicia, ¿no es cierto?, que va a comenzar con su presentación. Bueno, Alicia, aquí la pantalla es toda tuya. Nos encontramos. Gracias, Patricio. Vamos a empezar a compartir. Disculpen. Ahí sí. Vamos. ¿Se ve bien? ¿Me puedes confirmar? Se ve bien, Alicia. Sí, está a tu presentación. La presentación, entonces, que, como bien decía, Patricio, que quise traerles hoy día, más que nada, un análisis de lo que ha sido, ¿cierto?, esta carrera contra el COVID y encontrar, precisamente, una vacuna que nos permita generar anticuerpos neutralizantes contra este virus que ha sido tan problemático y tan tremendo, ¿cierto?, para la humanidad. Bueno, como decía también, Patricio, el escenario actual de la pandemia, nosotros en el mundo tenemos actualmente más de 120.000 casos y más de 2.700.000 muertes en el mundo, y en Chile ya alcanzamos más de 954.000 casos y más de 22.000 muertes. Y al día, por lo menos al día de ayer, estábamos con 7.000 casos nuevos y con un porcentaje, ¿cierto?, de camas críticas habilitadas de, o un número, perdón, de camas críticas habilitadas de 3.518, siendo solamente disponibles 182. Entonces, es una situación realmente preocupante y por la cual, ¿cierto?, muchas regiones de nuestro país actualmente volvieron a cuarentena y actualmente la región metropolitana está en cuarentena total. Solamente para que nos situemos en lo que les voy a ir contando más adelante, es que les recuerdo, les cuento más o menos cómo es la estructura de este virus SARS-CoV-2, que está compuesto por un material genético de tipo RNA. Tiene una nucleocapsida, ¿cierto?, también tiene una proteína de membrana, una proteína de envoltura, y una estructura muy importante, que es la proteína S o la proteína Spike o de espiga, como se ha traducido también al español. Esta proteína Spike o de espiga es la que les sirve precisamente para realizar su daño en los hospederos. Y esta proteína Spike es la que sirve también para tomar contacto con un receptor que se encuentra ampliamente distribuido en nuestras células. Y es por eso el alcance que puede llegar a tener la patología, y es por eso que puede ser tan grave. Ya puede estar expresado en nuestros vasos endoteliales, en las células gastrointestinales, en el corazón, ¿cierto?, en el tejido nervioso. Por lo tanto, de allí la extensión también, como les decía, que puede tener en su daño. Además, solo para que recordemos parte de la inmunidad que puede generar el virus de sarcov dosis, lo que se sabe hasta ahora para poder comentarles más o menos lo de las vacunas. En este escenario, ¿cierto?, o en esta gráfica en la cual se toma un paciente que es sintomático, nosotros podemos llegar a pesquisar que esté infectado con una PCR positiva, ¿cierto?, después de la aparición de los síntomas, hasta más o menos unas tres semanas después de la aparición de estas. Y esa PCR luego se hace negativa. Antes de esto, es muy poco probable que nosotros lo podemos llegar a pesquisar. ¿Y qué pasa con los anticuerpos? Los anticuerpos se empiezan a detectar o se empiezan a producir, se ha visto que casi de manera simultánea, un poquito después de la primera semana, donde los anticuerpos de tipo de respuesta primaria o de tipo IgM empiezan a decaer un poco más allá de la semana 6, mientras que los de tipo IgG se mantienen, ¿cierto?, un poco más allá de la semana 7, ¿sí? Como lo ven aquí también, los anticuerpos IgG van a persistir más allá de la semana 7. Y como les decía, los de tipo IgM pueden, ¿cierto?, desaparecer por allá por la semana 6, para, empiezan a declinar por la semana 5 y 6, para desaparecer en la semana 7. Pero lo que empezó, ¿cierto?, a ser motivo de interrogante desde el año pasado, cuando empezó esta pandemia, fue, si tenemos, ¿cierto?, estos pacientes que están infectados con COVID, ¿cuánto va a durar esta inmunidad en ellos, tanto en pacientes que son sintomáticos como asintomáticos? Y cuánto, ¿cierto?, ese grado de protección, cuánto va a persistir en el tiempo. Hasta por lo menos hace algunos meses esto seguía siendo motivo de estudio. Pero en enero, ¿cierto?, en la revista Science salió publicado este estudio en el cual se propone que la infección natural podría inducir una fuerte respuesta inmune que puede perdurar al menos por 8 meses después de la infección. ¿Cómo se hizo este estudio? Bueno, se analizaron alrededor de 200 personas que estuvieron expuestas a este virus y se recuperaron entre días después del inicio de los síntomas hasta 8 meses después de que ocurrió, ¿cierto?, la infección. Y se analizaron células inmunes y también anticuerpos, ¿ya? ¿Y qué encontraron? Encontraron que los antics, se encontraron anticuerpos contra ¿qué? Contra la proteína Spike, ¿ya?, la proteína S de este virus, en 98% de estos participantes un mes después de que aparecieron estos síntomas. Ahora bien, esta cantidad de anticuerpos varió entre los individuos que fueron sometidos a este estudio, pero lo interesante es que independiente de la cantidad variable de estos anticuerpos, estos anticuerpos en cada individuo fueron estables a lo largo del tiempo y solo empezaron a disminuir, a disminuir, perdón, modestamente entre 6 a 8 meses después de esta infección. Lo mismo fue encontrado con respecto a las células B y a las células T específicas contra el virus, ¿cierto?, que aumentaron en el tiempo y también se mantuvieron a niveles altos después de la infección. Y también su número varió independiente, ¿cierto?, o dependiente de entre los individuos. Entonces, este estudio ya sienta las bases para, ¿cierto?, un promisorio escenario con respecto a las vacunas que se están aplicando actualmente en el mundo. Porque si ya la infección natural puede inducir una fuerte respuesta inmune que dura alrededor de 8 meses después de la infección, se esperaría que el proceso de vacunación lograra algo similar, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vacunas contra COVID-19 existen actualmente? Bueno, actualmente existen distintos tipos, ¿ya? Y esta carrera contra, para encontrar una vacuna contra COVID-19, está, ¿cierto?, en la población con una sensación de que se encontró demasiado rápido. Pero, ¿por qué ocurre esto? Siendo que uno siempre tiene la idea o sabe que cuando existen estudios para encontrar vacunas, estos estudios pueden llegar a durar más allá de 15 años o más. En cambio, cuando una población se encuentra bajo condiciones pandémicas, estos estudios se adaptan, ¿ya? Y estos estudios pueden llegar a durar entre 10 meses a un año y medio aproximadamente. Es por esto que la producción, ¿cierto?, y el desarrollo de esta vacuna contra el SARS-CoV-2 ha sido tan rápida y que nosotros hoy en día tengamos vacunas que se encuentran en fase, ¿cierto?, de ensayos clínicos, ya en fase 3, como por ejemplo las que están en nuestro país administrando, no sé, que son las vacunas de Pfizer, que ven aquí, y la vacuna Coronavac de Sinovac. ¿En qué consisten estas vacunas? Las vacunas van a consistir principalmente, ¿cierto?, en plataformas que son tradicionales y plataformas de nueva generación, ¿ya? Las tradicionales van a corresponder ya sea a virus inactivado o virus vivo. Virus inactivado, como ven aquí a la derecha abajo, son aquellas que van a involucrarse, ¿cierto?, al SARS-CoV-2, pero este virus ha sido inactivado ya sea por medios físicos o químicos. Dentro de esto tenemos a la vacuna Sinovac, que está siendo administrada en nuestro país, ¿ya? Por otra parte tenemos las vacunas de plataforma de nueva generación, que son aquellas que son en base, por ejemplo, a proteínas recombinantes, a vacunas con vectores virales y vacunas de ácidos nucleicos, ¿ya? Si vamos a esas, dentro de esas tenemos las, por ejemplo, las vacunas de vectores virales, como la AstraZeneca, ¿ya? O también la Sputnik, ¿ya? Estas están hechas en base a material genético del virus, que es incorporado dentro de un vector viral, o sea, dentro de otro virus, como por ejemplo, adenovirus, que utiliza este otro virus como una especie de carril para, ¿cierto?, ser administrado dentro del hospedero y poder generar su efecto. En cambio, las otras vacunas que son basadas en ADN y en ARN, se elaboran entonces a partir de secuencia viral del virus. Y dentro de esa tenemos las vacunas de RNA, como la vacuna moderna, y la vacuna Pfizer, que también está siendo administrada en nuestro país. ¿Ya? Dentro de estas vacunas, ¿cierto?, la OMS ha reconocido que la disponibilidad de una vacuna segura y eficaz contra COVID-19 va a ser la herramienta que nos va a nosotros a permitir controlar finalmente la pandemia. Existen otros tipos de terapias antirretrovirales que se están probando, terapias también con anticuerpos monoclonales, pero eso son terapias, ¿ya? La manera que nosotros tenemos de prevenir y de alguna manera controlar la pandemia va a ser vacunándonos, ¿ya? Y en nuestro país este proceso comenzó a fines del año pasado, precisamente vacunando al personal de la salud, que son, que eran las personas, ¿cierto?, de primera línea, en contacto directo con el virus, que fueron vacunadas con esta vacuna, que es la vacuna de BLT1-62B2 de Pfizer-BioNTech, que fue la primera, entonces, que llegó a nuestro país a fines del año pasado, ¿ya? Y la otra que llegó a nuestro país en enero fue la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac, de la empresa china, ¿cierto?, que comenzó, como les decía, a administrarse a fines de enero, a gran parte de la población, considerando a adultos mayores. Estas son las dos vacunas que por el momento se encuentran vigentes en nuestro país, ¿ya? En base a qué funciona la vacuna de Pfizer, que es una vacuna, como les decía, de ácidos nucleicos o de ARN mensajero. Esta vacuna, entonces, está hecha de manera biotecnológica, es una producción, ¿cierto?, de una parte del virus, de su código genético, y esta vacuna de ARN mensajero, ¿cierto?, viene encapsulada, viene en una especie de vesícula, y de esta manera ingresa a nuestras células para producir específicamente una porción inocua de la proteína Spike, que es la que, les mencioné al principio, toma contacto, ¿cierto?, con los receptores AC2 de nuestras células, ¿ya? Al hacer esto, desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Ese es el mecanismo de acción de la vacuna Pfizer, ¿ya? El esquema de vacunación, ustedes lo han visto, ¿cierto?, en los medios, que son dos dosis con un intervalo aproximado de 21 días. Y se conoce que la máxima protección que ofrece esta vacuna comienza a partir del día 7, posterior a la aplicación de la segunda dosis. ¿Es segura? Sí es segura, ¿ya? ¿Por qué? Porque no contiene el virus, sino que contiene una parte modificada genéticamente, ¿cierto?, es una parte solamente del virus que es inocua y que no puede causar la enfermedad. ¿Por qué es inocua? Porque esta parte, ¿cierto?, esta vacuna de ARN mensajero, esta porción, ¿cierto?, una vez que expresa la porción inocua de la proteína Spike, es degradada en la célula y no quedan rastros de lo que ingresó inicialmente a nuestro organismo, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera es segura. ¿Es eficaz con un 95% de eficacia? ¿Y en qué rango de edad ha sido estudiada y aprobada para su uso? En personas mayores de 16 años. Ahora bien, actualmente se encuentran ensayos principales en fases tanto 1, 2 y 3 con participantes que son menores, que van desde los 12 años. Y eso se encuentra en curso. Al igual que estudios en mujeres embarazadas sanas mayores de 18 años entre las semanas 24 y 34 de gestación. Esto fue publicado recientemente este año también en la revista Nature. Por lo tanto, esperamos que, o esperemos que prontamente tengamos mayores novedades con la ampliación, ¿cierto?, de la aplicación de esta vacuna. Ahora también, respecto a las mujeres embarazadas y también las que están en la estancia, se aprobó también por parte de la vacuna Pfizer que se otorgue o se administre la vacuna en aquellas mujeres que están dando lactanza, sobre todo, pero no todas, sino que aquellas que están o forman parte del personal de la salud. ¿Qué efectos adversos pueden ocurrir luego de esta vacunación? Bueno, estos eventos pueden ser los más comunes, que son dolor de cabeza y síntomas generales como similares a una gripe, ¿ya? Y muy infrecuente, lifoadenopatía. Y más infrecuente aún, ¿cierto?, síntomas de anafilaxia. Sin embargo, tanto en todos los procesos de vacunación, no se descarta que se puedan producir estos procesos de anafilaxia. Por lo tanto, hay que estar muy atento a lo que dice el CDC, que las personas con antecedentes de alergia tienen que estar en contacto con su médico para saber si pueden vacunarse o no, pero en sí, las personas que tienen alergias leves pueden vacunarse, ¿ya? ¿Qué pasa ahora con respecto a la vacuna Coronavac? Que es la vacuna, como les comentaba, de virus inactivado. Esta vacuna se deriva de una variante del coronavirus, que es la CZ-02, y este virus se cultiva en células de manera in vitro, en células renales de mono, verde africano, células vero. Se cultiva, se inactiva para su replicación, y luego se tiene que poner en contacto con un agente adyuvante que, ¿cierto?, le permita estimular la respuesta inmune. Necesita esta ayuda para que pueda estimular la respuesta inmune. También se reportó con una alta eficacia y seguridad, ¿ya? La vacuna tiene un esquema de vacunación también de dos dosis con un intervalo de 28 días de diferencia, a diferencia de la vacuna de Pfizer, que son 21, y el rango de edad que ha sido estudiado y aprobado para gusto ha sido en personas mayores de 18 años, ¿ya? Lo particular con respecto a la vacuna de Coronavac es que también se aprobó en población de adultos mayores, por eso que también actualmente se está otorgando a la población de adultos mayores esa vacuna en nuestro país. Y otro dato importante, estos datos que están en esta diapositiva son datos que recientemente publicó la empresa Sinovac, son resultados sin publicar, preliminares, y que tampoco están revisados por pares, que son ensayos que se han realizado en adolescentes y en niños de entre 3 a 17 años, y este ensayo se aprobó en septiembre del año pasado. Se utilizaron dosis bajas de 300 y 600 dosis, ¿cierto? Con una inmunización también de intervalo de 28 días. Y los resultados preliminares que se tienen es que tienen una alta tasa de cero conversión, de un 93% en la utilización de ambas dosis, pero es más alta con la utilización de 600, ¿ya? Tanto en los grupos etarios de 3 a 5, de 6 a 11 y de 12 a 17. Hay que esperar, obviamente, que estos resultados sean revisados, sean publicados, para nosotros posteriormente tener la noticia de que se puede ampliar la utilización de esta vacuna Sinovac en esta población, ¿cierto?, de niños y adolescentes, que sería muy útil, ya que si bien hay muchos niños que no presentan tanta gravedad como en la población adulta, son un importante foco infeccioso. ¿Qué efectos también se pueden ocurrir de manera adversa con esta vacuna, al igual que con la vacuna de Pfizer, también dolor en el sitio de la inyección, hinchazón y con menor probabilidad, efectos que son más sistémicos como cefalea, fatiga, nealgias, dolores de musculatura, etcétera, ¿ya? Ahora bien, ambas vacunas, en este aspecto, como les decía, la vacuna de Pfizer se testió en población de entre edades de 16 a 59 años, es por esto que la población mayor de 59 años en nuestro país se recomienda que se esté administrando la vacuna de Sinovac, y tanto los resultados de seguridad, tolerancia y inmunogenicidad fueron publicados en el New England Journal of Medicine. Y los datos que fueron publicados respaldaron la aprobación de su uso de emergencia, ¿ya? Además, la CoronaVac del laboratorio Sinovac fue testeada, como les mencionaba, entre 18 a 59 y 60 años o más, y los resultados de seguridad, tolerancia y inmunogenicidad fueron publicados en la revista de Lancet. Esos datos respaldaron su aprobación para uso de emergencia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ha pasado con el virus? ¿Sigue siendo el mismo desde que apareció en diciembre del 2019? ¿Cuáles son los mayores cambios? ¿Han ocurrido cambios? Bueno, se ha visto que la región que tiene mayor variabilidad del virus ha sido precisamente aquella que toma contacto con nuestros receptores, que es la proteína S, ¿ya? La influencia de esas mutaciones todavía se está investigando, pero ¿qué es lo que sabemos hasta el momento? Aquí ustedes tienen un mapa de la filogenia, ¿cierto? Que está disponible aquí en este sitio, que es donde vemos la variabilidad, ¿cierto? De la epidemiología, ¿cierto? De la filogenia, de las relaciones evolutivas de este virus respecto a la pandemia que se encuentra en curso. Lo que sabemos actualmente, por lo menos en virus coronavirus, que son estacionales, no en el SARS-CoV-2, sino que en los que muchas veces nosotros probablemente nos hemos contagiado, es que existiría evidencia de que puede ocurrir, ¿cierto? Un tipo de variación similar al que ocurre de manera menor en aquellos virus que son los influenza, ¿ya? Es por eso que muchas veces nosotros nos podemos infectar con coronavirus estacionales muchas veces durante nuestra vida porque forma parte de la evolución del virus. Y este estudio que les presento acá da la evidencia de esta evolución adaptativa, ¿cierto? Con respecto a la proteína spike de estos coronavirus estacionales, que es consistente con este cambio evolutivo que es el antigenic drift. Y para el SARS-CoV-2, se espera que esas variaciones antigénicas se pudiesen propagar, ¿cierto? Una vez que exista mucha población, más aún de la que está infectada actualmente, y eso le daría una ventaja para poder reinfectar, o nosotros poder llegar a saber si se puede reinfectar una gran parte de individuos que fueron inmunes, por ejemplo, a la variable original. O sea, saber si estos cambios logran tener otro efecto en aquellas personas que bien no tuvieron un efecto mayor con la variante que empezó a circular inicialmente, ¿ya? Un ejemplo de esto es esta variante que es la N43K, ¿cierto? Que tiene una mutación en esta proteína spike y tiene precisamente un cambio de asparagina alicina y en el sitio 439. ¿Qué pasa con esto? Se ha visto, por ejemplo, en estudios que está presente en una proporción de un 5% de los virus recientes circulantes en Europa y se ha visto que tiene una evidencia de escape de respuesta a terapia con algunos anticuerpos monoclonales y también tiene un porcentaje de disminución a reactividad de algunos sueros convalescientes, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede afectar esta evidencia preliminar a la eficacia de estas vacunas contra COVID-19? Bueno, recientemente nosotros sabemos que andan circulando tres variantes principales que son la variante del Reino Unido que es la B.1.1.7, la de Sudáfrica que es la B.1.351 y la B.1. que es la de Brasil, ¿ya? Precisamente la mutación que tienen estas variantes se encuentra en el dominio de unión a este receptor, al receptor RBB que es importante para esta unión, ¿ya? Esto, que es lo que les mostraba yo al principio y para el reconocimiento también de los anticuerpos y estas variantes pueden tener cierto interés biológico sobre todo, por ejemplo, en el caso de la del Reino Unido se ha visto que se propaga de manera más eficiente y rápida que otras cepas al igual que es lo que se está viendo actualmente con la de Brasil y obviamente el surgimiento y la propagación de estas variantes es una selección natural es parte de la evolución de el SARS-CoV-2 ¿Qué pasa en Chile? En Chile se ha visto que la distribución de las variantes que se encuentran circulantes actualmente tenemos la variante del Reino Unido la variante de Brasil tenemos también una variante de Nigeria y una variante de California, ¿ya? específicamente las del Reino Unido y la de Brasil se encuentran desde Coquimbo hacia los lagos, ¿cierto? pero la del Reino Unido ya se encuentra desde donde estoy yo ahora en este momento desde la región de Antofagasta también hasta la de los lagos por lo tanto y también en la región metropolitana es la que concentra mayor cantidad de casos para ambas variantes ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Afecta o no afecta a las vacunas que se están administrando? Bueno, Pfizer por lo menos testeó y dice que los datos indican que la variante del Reino Unido no escaparía la protección mediada por la vacuna que es la vacuna de Pfizer porque se testearon, ¿cierto? se realizó un ensayo en el cual se testearon pseudovirus de SARS-CoV-2 y se pudo ver, ¿cierto? con fueros, perdón de participantes que fueron vacunados previamente en un ensayo con esta vacuna y se vio que estos fueros tenían títulos que eran neutralizantes ligeramente reducidos pero en general se conservaba en gran medida contra esta variante que era la variante del Reino Unido la B.1.1.7 por lo tanto por el momento la vacuna Pfizer estaría, ¿cierto? protegiendo a la población de esa variante del Reino Unido ahora hay un resultado de un estudio hecho en Brasil sin publicar tampoco y sin revisión por pares porque ustedes saben que actualmente se está publicando mucho pero existe, ¿cierto? todavía esta revisión que se está realizando a la par por lo menos en partner y en este estudio se vio y se midió la neutralización de la variante brasileña que es la P.1 después de incubar plasma de donantes que eran convalescientes al COVID-19 y que habían sido receptores de la otra vacuna que era la CoronaVac y se comparó con resultados de neutralización de un linaje tipo B que era el usual ¿cierto? el primero que había circulado previamente en Brasil que se vio que efectivamente el plasma ¿cierto? inmune de donantes de sangres convalescientes tendría seis veces menos capacidad neutralizante contra esta variante nueva que contra la variante antigua y además lo probaron con en aquellos que habían recibido la vacuna y vieron de manera preliminar que el plasma cierto de esos individuos vacunados con la CoronaVac no había sido eficaz en neutralizar por lo menos los aislados del linaje de la variante brasileña ¿ya? por lo tanto en esos repito en estos resultados que son preliminares se vería esta condición pero se tiene que seguir investigando para saber si con un N mayor porque recuerda son solo 19 esto se puede se sigue presentando de esta manera y es lo interesante de esto que les estoy comentando que si bien existe evidencia que hay coronavirus estacionales que pueden tener esta variabilidad cierto menor que es similar a la de la influenza son mutaciones que son pequeñas ¿ya? y estas mutaciones pequeñas no son lo suficientes para poder alterar de manera significativa la eficacia de las vacunas que por lo menos en el caso ya se probó en el caso de la vacuna de Pfizer ¿ya? y ¿cómo se podría o cómo se piensa en un futuro que se podría llegar a alterar esto? quizás si estas mutaciones en el tiempo no uno o dos meses sino que años seguramente se empiezan a acumular ¿ya? y si esas mutaciones se empiezan a acumular obviamente esa acumulación de mutaciones tendría que llevar a actualizar ¿cierto? la 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 manufactura de esa vacuna y por lo tanto la variante de spike que se está produciendo en el organismo mediante esta vacuna de ARN mensajero ¿ya? pero por el momento es eficaz y si protegería por lo menos contra como se ha visto contra la variante del Reino Unido entonces ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿cierto? que hasta el momento se sabe que existe inmunidad en pacientes que se recuperan de la infección y que puede ser duradera hasta 8 meses posinfección insisten distintos tipos de vacunas basados en ácidos nucleicos o con el mismo virus y en Chile se están administrando actualmente las vacunas de Pfizer y la de Sinovac la primera con ARN mensajero y la segunda con virus inactivado y el SARS-CoV-2 ha ido mutando en todo el mundo desde su aparición en diciembre del 2019 con múltiples variantes como la del Reino Unido de Brasil y Sudáfrica por nombrar las principales y en estudios preliminares se afirma la eficacia de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la variable del Reino Unido como palabras finales solamente mencionarles que COVID-19 no es la primera pandemia en la que la humanidad se ha visto enfrentada y tampoco va a ser la última y de todas maneras esta pandemia nos ha enseñado lo poco preparado que estábamos para un brote de este tipo y nos está brindando lecciones para prepararnos y responder de mejor manera y nosotros como 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 científicos o como comunidad cierto que realice investigación continuará entregando avances y nos ayudará a estar mejor preparados para futuros y eventuales brotes que puedan ocurrir muchas gracias muchas gracias Alicia por tan completa presentación ha abordado todo el tema de las vacunas de una manera muy clara didáctica hay varias preguntas ya que te vamos a hacer al final para quienes se han ido sumando a la transmisión esta ha sido la presentación de la colega la doctora Alicia Marcoleta Rojas de la Universidad Antofagasta que yo también comparto esa conclusión y me sumo la importancia de la ciencia el desarrollo y en nuestro caso de las universidades la universidad pública también y la inversión que se hace en ciencia tecnología y la responsabilidad que tenemos con el país con el territorio en un momento clave que nos hemos dado cuenta duramente también de lo difícil que ha sido desde diversas perspectivas porque también igual hay gente que sigue saliendo a trabajar y que se tiene que seguir exponiendo nosotros al menos podemos trabajar desde casa pero desafía también todas las medidas y la forma en la que se ha enfrentado la pandemia porque difícil es para la población comprender la situación en la que nos encontramos hoy con el nivel de marketing y discurso cinematográfico de lo que significaba la vacuna entonces yo te agradezco tu presentación tan clara y tan didáctica y al final tenemos más preguntas a continuación vamos a dejar con usted a la profesora enfermera doctora Denise Parra Jordano del departamento de enfermería quien va a hablar respecto a los mitos y verdades del proceso de vacunación en general siempre tratamos de tener dos perspectivas en nuestro seminario para abordar de manera transdisciplinaria y con diversas visiones los temas que tocamos así que adelante Denise la pantalla es tuya muchas gracias y está lo que hablamos gracias a ustedes por la invitación la verdad es que uno escucha muchos rumores también las colegas le preguntan los familiares los que somos del área de la salud normalmente terminamos resolviendo la gran cantidad de dudas que tienen los cercanos a nosotros no solo ciertos dudas propias en mi área de enfermería sino que como que nos abarca salud completo y este tema claramente ha sido el temazo posterior como a pandemia salimos de la cuarentena y este fue el tema que siguió este ha sido el que nos ha convocado durante todos estos meses que ha sido el proceso de vacunación y bueno ahora volvemos a la cierto a la cuarentena al menos total acá en Santiago yo la presentación la ordené en tres grandes partes que son quizás los mitos o las verdades que hay antes cierto del proceso de vacunación las que son propias del proceso mismo y las posteriores para dar un cierre como las consideraciones generales también desde mi perspectiva cierta como partícipe activa que somos las enfermeras en este proceso creo que aquí lo primero a tener presente porque lo que mucha gente que no es del área de la salud se cuestionaba respecto a esto era cómo podíamos lograr colocar esta 80.000 dosis cierto que es lo que se está proponiendo el 80% que es vacunar a 15 millones de personas hacia junio cómo podríamos lograr colocar esa cantidad de vacunas cómo hacemos el despliegue qué lo hace qué contratar gente de hecho muchas personas del área privada incluso del área de salud ese era su cuestionamiento aquí hay que hacer un poco historia y entender que en Chile cierto nosotros funcionamos primero de los años 50 por sistema tenemos un sistema nacional de salud sólido fuerte organizado por servicios nacionales de salud a través de todo Chile eso es sumamente importante porque cada servicio de salud identifica sus realidades su forma cierto acá en Santiago claro podemos movernos todos en auto y llegar a los diferentes lugares caminando pero en regiones a veces andan en lancha a veces van a caballo y de esa forma cada servicio va a conocer sus propias realidades y cómo hacer ¿ya? entonces ya tenemos cierto nuestro servicio de salud después se crea la municipalización los CEFAM o lo que es la atención primaria pasa directamente a los municipios se pasan a hacer cargo a las municipalidades y aquí viene una cosa muy maravillosa que nos ocurrió a nosotros de hecho aquí en Chile y es que nosotros desde los 90 ya instauramos en Chile este modelo de salud familiar y comunitario ya un modelo quizás un poco del cubano un poco del español pero ya lo instalamos ¿cierto? nosotros tenemos de hecho nuestros vecinos que quedan maravillados con el sistema donde uno va al centro de salud familiar y atienden al niño atienden al adulto al adulto mayor hacen un control completo colocamos vacunas entregamos leche eso no ocurre así en nuestros países vecinos que aún tienen esta mirada de ir solo cuando están enfermos y más de consultorio entonces lo primero que hay que tener presente es que nosotros tenemos una atención primaria sólida y fortalecida y eso es lo que nos permite ¿cierto? poder hacer campañas de vacunación anualmente si bien es cierto ahora ha sido una campaña con un mayor número la atención primaria realiza la campaña de vacunación ¿cierto? ahora normalmente la última semana de marzo comenzamos fuerte pero hasta junio o julio y el segundo semestre septiembre octubre también se realiza la campaña de vacunación a colegios y así uno ve por ejemplo que más de 100 millones de dosis se colocan del papiloma ¿cierto? del virus humano en la primera dosis 100 millones más en la segunda dosis y uno ve que entonces la atención primaria está acostumbrada a organizarse para ir a colocar las vacunas ¿ya? no es esto no es nuevo para la atención primaria datos ciertos importantes uno tenga una idea los que llamamos los CEFAM que son los centros de salud familiar ¿cierto? los que tienen de todo tenemos casi 600 a nivel nacional los que son más pequeñitos ¿cierto? y solamente dan respuesta a las necesidades más urgentes ya tenemos casi 300 también a nivel nacional estamos por alcanzar los 100 centros de salud mental que son los COSAM y los lugares más alejados ¿cierto? donde hablábamos que quizá hay que llegar a caballo hay barro tenemos algunas dificultades más grandes tenemos 1164 postas rurales donde siempre va a haber al menos ¿cierto? un profesional de la salud o un técnico en enfermería para dar respuesta entonces este es el primer panorama que hay que tener claro porque el primer gran mito que se vio era el tema de cómo íbamos a lograr vacunar a las personas dónde sacábamos como esta mano de obra por decirlo más popularmente ¿cierto? para vacunar la atención primaria está preparada hacemos campañas de vacunación todos los años lo que pasa es que para no sobrecargarnos dividimos las campañas y hacemos el primer semestre influenza y el segundo semestre se hacen las escolares y normalmente no vacunamos en enero y febrero que fue el problema este año porque la gente se toma las vacaciones y esa sí fue la gran dificultad que pudimos enfrentar quizás de que la campaña partiera los primeros días de febrero porque muchas colegas estaban de vacaciones y por eso se hicieron refuerzos y ahora pensando también en que ya viene la campaña de la influenza se están tomando las medidas o contratar más personas o habilitar los espacios físicos necesarios y por eso vemos por ejemplo estadios funcionando para aplicar la vacuna a colegios gimnasios los centros que cumplan con las necesidades mínimas otra de las grandes inquietudes que surgió el año pasado fue el tiempo de fabricación de la vacuna porque se hablaba como muy bien mencionaba Alicia en la presentación anterior de que esta vacuna no era efectiva por el tiempo en que se demoró aquí lo principal a tener presente como muy bien dijo Alicia es que la vacuna ideal para el coronavirus la mejor para el coronavirus la que sabemos que nos vamos a colocar y quizás ni siquiera nos va a dar no existe todavía como decía ella eso es lo principal estamos aún en un proceso cierto de buscar la vacuna ideal nosotros somos lamentablemente para nosotros quienes estamos viviendo la pandemia por lo tanto la vacuna no es la ideal aún no lo es estamos aún en un proceso cierto de aprendizaje varias de ellas están en proceso cierto en etapas de prueba todavía no han terminado cierto sus ensayos clínicos pero si ustedes me preguntan a mí claramente frente a una enfermedad me da mortal y frente a mi posibilidad como personal de salud de también transportar porque ese es mi problema yo soy vector de la enfermedad si atiendo cierto y después me vengo a mi casa o voy a ver a mis padres en algún momento si yo tengo la posibilidad de disminuir ese riesgo en un 50% yo lo voy a tomar ese es el punto si aún no tenemos la vacuna quizás que nos cubre en un 90 o 98 que es lo que uno quiere como lo que hicimos cierto con el sarampión o para erradicarse toda la poliomielitis no, no la tenemos pero es importante que uno lo que quiere y lo que busca es que la enfermedad nos dé más suave cierto nos dé más leve y bajar sobre todo el ser vector y frente a eso la primera dosis ya cierto de la vacuna Pfizer nos va a bajar cierto nos va a dar una inmunidad y eso es lo que uno busca cierto protegerse uno y sobre todo proteger a los más cercanos a la comunidad a todas nuestras redes de apoyo y otro de los mitos verdades tragicómicos que podríamos decir que tiene Chile aquí guarda relación fuertemente con los movimientos políticos que se hizo nuestro gobierno actual cierto tiene una política más bien del índole de mercado se maneja más cierto en economía por lo tanto cuando vio venir que ya Estados Unidos se acuerdan estaba reservando gran cantidad de vacunas los países más desarrollados que tienen más poder adquisitivo hizo negociaciones prontamente con los laboratorios prontamente ya se estableciendo tres grandes ejes el primero es que a nivel mundial Chile figura muy bien cierto evaluado porque estamos en la OCDE y todo y se cambió un poco esa imagen dando la realidad de que habíamos estado con el estallido social de que en Chile cierto había sido este tema del retiro del 10% de que Chile no estaba cierto en el mejor de sus momentos económicos como para pagar grandes sumas sino al contrario somos de hecho estamos bajo el promedio de desigualdad de los países de la OCDE a pesar de estar ahí y con esto Chile pudo demostrar que si bien no es cierto un país con problemas grandes económicos como otros no estaba en el momento de pagar grandes precios entonces ya con eso negoció bajar los precios por eso nosotros no pagamos tanto por ejemplo con las dosis como Estados Unidos lo segundo que apostó fue a la diversificación porque dijo ok aquí lo que pudiera pasar es que alguna vacuna en el camino tenga o problemas con los ensayos clínicos o tenga problemas para su fabricación o con el transporte entonces ¿qué hizo Chile? apostó a las cuatro grandes vacunas y dijo bueno si tengo problemas con una va a llegar la otra si alguna tiene problemas en el ensayo clínico va a estar la otra y con eso cierto estar seguro de que íbamos a tener sí o sí las dosis de las vacunas apenas estuvieran disponibles a nivel mundial porque tampoco se trata de que fuimos los primeros pero sí a nivel si uno se compara con los vecinos acá nosotros partimos en diciembre la campaña de vacunación a nivel de personal de salud de unidades críticas y la mayoría de los países partieron en enero o incluso en febrero la campaña de vacunación recién con el personal de salud y lo último que hizo Chile que es una estrategia que es finalmente la más fuerte con la que nosotros entramos fue negociar el tema de los ensayos clínicos en Chile otros países lo que hicieron fue esperar a que los ensayos ya estuvieran terminados y probados para recién adquirir la vacuna nosotros lo que hicimos cierto es que acá la universidad católica hizo el ensayo de la fase 3 cierto de Sinovac tenemos de hecho ahora que la la universidad de la frontera va a hacer los ensayos clínicos con la CanSino va a comenzar cierto están todos los papeleos ya cierto con Rusia establecido entonces de esa forma nos aseguramos también ok hagamos los ensayos clínicos clínicos acá pero hay menor precio cierto y vamos a ser uno de los primeros en que tengamos las dos esas fueron las estrategias que manejó el gobierno y por eso uno ve que los otros países están recién empezando a vacunar siendo que nosotros ya cierto hablamos de que tenemos cuando ya seis millones de personas vacunadas por otro lado entonces seguíamos cierto en el proceso de vacunación estas son las cuatro vacunas que por el momento tenemos tenemos la Sinovac la Pfizer cierto o BioNTech la Hansen y la AstraZeneca aún no ha llegado propiamente pero ya está comprada por eso cuando ustedes entran esto está directo sacado de la página del Ministerio de Salud si ustedes entran a la página por eso aparece porque la vacuna si bien no está aún disponible estas últimas dos están hechos los convenios en un caso se está esperando el resultado de un ensayo clínico y en el tercero todavía cierto no ha llegado aquí donde me quiero detener es que el gran mito que apareció es por el tema de la cadena de frío uno puede ver que el problema cierto que puede tener la vacuna de Pfizer al ser de ARN es que necesita una temperatura menor de transporte y muchas personas cierto uno escuchaba que decían no pero es que esto es Chile entonces capaz que se rompa la cadena de frío y la vacuna después no me va a servir les vuelvo a reiterar que en Chile tenemos un programa nacional de inmunización que funciona hace décadas tenemos el sistema de transporte de vacunas a nivel nacional porque así como muchas personas o van al centro de salud familiar pero o van a su clínica que también se puede que todas las vacunas gratuitas uno puede colocárselas libremente y sin costo tanto en el servicio de salud público como privado tenemos el sistema de salud cierto el sistema de transporte para llevar las vacunas a todo Chile esto es súper importante y no guarda relación con este gobierno o con gobiernos uno u otro esto es algo antiquísimo que tenemos en Chile por lo tanto los camiones existen la Cenabas distribuye a todo Chile las vacunas y se guardan todos los protocolos hay aviones especiales hay personas especializadas entonces no está comprometido el tema de la temperatura no está comprometido el tema de las fechas de caducidad si ustedes van a colocarse esta vacuna o han ido a colocarse otra a los centros de vacunación ven que hay unos refrigeradores especiales que marcan la temperatura uno saca las vacunas las mantiene a cierto a cierto como se llama grados y por eso ocurre que muchas veces cuando uno va están vacunando y uno dice va pero yo me venía a colocar la segunda dosis de la Pfizer pero no hay ¿por qué no hay? porque las vacunas se sacan y hay que mantener esta cadena de frío entonces en definitiva si la vacuna yo ya rompí la cadena de frío tengo que usarla es cierto es como cuando uno descongela la carne ya no la puedo congelar y volver a congelar entonces se deben usar esas dosis y por eso también hemos visto algunas veces en la tele que hablan de que se vacunó como que se llamaba gente que se quisiera vacunar guarda relación con eso guarda relación con que llevamos muchos años como programa nacional de inmunización trabajando en esa área la gente que está ahí yo personalmente a nivel de gobierno no pero desde la atención primaria son años entonces se sabe que si las vacunas ya se descongelaron hay que utilizarlas en el plazo que se da se sabe que si las vacunas duran tantas fechas tan cerca de la fecha caducida hay que utilizarlas o si hay dudas frente al rompimiento de la cadena de frío eso se informa ¿ya? y la vacuna se cambia y eso se desecha eso es súper importante porque como APS llevamos suficientes años en eso como para que en definitiva se rompa esta cadena de frío que fue lo que trajo más problemas al comienzo con la Pfizer especialmente como les hablaba anteriormente esto ya es del 24 es del miércoles ya van a ser 6 millones de personas vacunadas a lo largo de todo Chile y aquí lo importante cierto es seguir el calendario para evitar las aglomeraciones y entender ya que están desde la próxima semana ya estamos con personas sin patologías crónicas asociadas y eso quizás es lo que la gente más ha estado esperando que poder cierto se amplíe un poco más por calendario otro de los temas importantes que ha surgido es la coadministración a nivel internacional esto ocurre y aquí quiero ser súper enfática porque cuando ocurre un error en la administración de un medicamento de un fármaco cierto una cirugía algo en salud en general lo importante de los eventos no es hacer una investigación sumaria punitiva ya lo importante es revisar este proceso como dónde está el error para que el error no vuelva a ocurrir y eso es lo que importa ya lamentablemente no tenemos error cero somos humanos y a nivel nacional ocurren errores en la vacunación ocurren siempre se informan se toman las medidas si no hay un informe de la OMS o la OPS del protocolo en cuestión en este caso cierto cuando se administró la vacuna en el caso de una niña o se administró cierto el caso de que a la gente en vez de administrarle la segunda dosis de una vacuna se la administró a la otra lo primero que se hace es ver los protocolos que las personas que trabajan en inmunización a nivel central los conocen si es que existen y si no se hacen las respectivas consultas directamente al laboratorio directamente cierto a donde corresponda porque no somos solo nosotros los que se están colocando la vacuna la vacuna se está colocando a nivel mundial entonces quizá otras personas en otros países esto ya existió y se va a seguir no es lo ideal obviamente no es lo que uno quisiera pero tenemos que entender que los errores ocurren y insisto aquí lo que uno busca no es personificar el error ya lo que uno busca entender el proceso poder ver si en definitiva tiene que ver con cansancio tiene que ver con mala rotulación tiene que ver con que estamos usando las mismas cajas para dejar las dos vacunas y quizás tenemos que usar colores distintos o personas que administren una otra la otra que pasa con la revisión del carnet que a uno le entregan y que dice la vacuna eso es lo importante lo importante aquí es mejorar el proceso para que los errores no vuelvan a ocurrir los mayores mitos que nacieron que partieron fueron con quienes se podían colocar y quienes no obviamente ya echamos por tierra el primero que es el de los crónicos porque obviamente los crónicos al contrario no es que no se la puedan colocar por el contrario fueron los primeros eran los ideales para colocársela porque están más susceptibles de enfermarse y crear finalmente una complicación mayor con la enfermedad así que los crónicos se vacunaron también entraron los enfermos inmunosuprimidos se pueden vacunar las personas con cáncer se pueden vacunar está la normativa específica para cada tipo de patología y lo importante es siempre el certificado médico o el carnet de control que acredite la enfermedad otra cosa es la enfermedad la enfermedad por sí misma no da inmunidad como comentaba la Alicia aún eso está en estudio pero lo que está claro es que la patología propiamente no da una inmunidad absoluta y lo que hablamos al principio no da la inmunidad absoluta para contagiarse aún no están los estudios pero sobre todo para ser vector y eso es lo que es muy importante en estos momentos porque es cierto tuvimos periodo que utilizamos el permiso de vacaciones muchos volvieron a trabajar los niños fueron al colegio y aquí lo importante entonces es quizás con una primera dosis disminuir la carga viral ¿cierto? en la cantidad de contagio que yo puedo darle a los demás obviamente sí mientras dure la enfermedad del COVID no hay que vacunarse hay que hacer los 14 días de cuarentena respectivo y después la persona se puede colocar la vacuna ser joven ¿cierto? uno de los mitos más grandes porque como en un comienzo la primera cierto sepa el coronavirus no afectaba tanto o no tan gravemente a jóvenes era como que no los jóvenes no necesitan vacunarse ¿ya? también las personas que tienen anafilaxia comprobada no es que cuando yo como algo me da un poco de tos o me sale una ronchita no es una anafilaxia cierto comprobada de alergia a cierto componente o de la vacuna o reacciones importantes frente a esto si alguien tiene duda debe consultar a su médico porque si alguien es alérgico a este nivel tiene medicamento y conoce a su médico o para que lo autorice a vacunarse o para saber que no se va a vacunar y quizás esperar cuando ya hayan pruebas suficientes al igual que pasa con los niños y el embarazo no hay estudios no es que la vacuna sea dañina no es que la vacuna no sirva es que no están los estudios necesarios para decir que todavía podemos vacunar a esas poblaciones pos vacunación y esto es súper importante tengo que estar en cama tengo que tomar medicamento esto en verdad es un mito y una verdad para todas las vacunas todas las vacunas tienen el tema de que van a producir algún efecto en especial si uno mira los reportes la vacuna Pfizer produce cierto mayor complicaciones la vacuna Sinovac produce menos pero uno ve cierto las vacunas en general en los niños que a veces le da fiebre a veces no le da cierto cuando uno le coloca la vacuna en la influenza a veces siente que se le va a caer el brazo a veces no le pasa nada entonces ¿qué es lo que puede dar? refrio suave dolor muscular decaimiento fiebre y deben ser tratados desde la casa también se reportan problemas gastrointestinales y otros pero son propios de la enfermedad no significa que a uno le haya dado la enfermedad esto es súper importante a uno no le están colocando la enfermedad viva ya por lo tanto a uno no va a hacer el coronavirus porque tiene la vacuna y tampoco sale el PCR positivo cuando uno le coloca la vacuna que es otro de los mitos que andaban el otro día para cerrar con los mitos y verdades hice una síntesis como de los que andan dando vuelta en redes sociales que tienen poco respaldo científico ya los anteriores igual tienen una lógica que uno pudiera entender desde donde vienen los que andan dando vuelta mucho en las redes sociales son el tema del cambio en el ADN las vacunas cierto que en nuestro caso Pfizer lo que explicó muy bien Alicia trabaja desde el ARN ya por lo tanto no tienen nada que ver con la parte genética pura nuestra segundo todavía no a pesar de que uno lo quisiera y las películas cierto de espionaje y otros puedan decir lo contrario un chip del tamaño para entrar por la aguja que se coloca la vacuna ya no hay chip no cierto no conozco ninguna manejo cierto a nivel mundial que quiera alguna hacer insertar algo más que solamente la vacuna para lograr cierto esta disminuir y ojalá eliminar en algún momento el contagio por coronavirus como les decía anteriormente no enferma puede traer sintomatología asociada sí pero no enferma y lo otro importante cierto en el tema de las dosis eso tiene que ver con cada vacuna porque aún estamos en estudio entonces sí quizás puede ser que una vacuna la Pfizer con la primera dosis alcanza más inmunidad cierto la Sinovac no alcanza todo lo que uno quisiera con la primera dosis eso también es verdad pero eso va a depender de la vacuna con la que uno la adquiera la vacuna que uno le coloquen a veces va a ser con una dosis va a ser con dos y quizás como se están haciendo los estudios para las cepas nuevas vamos a necesitar una tercera eso aún no lo sabemos ya consideraciones finales es muy importante tener presente que a pesar de los seis millones cierto de vacunados que llevamos como mencionó Patricio al principio seguimos con siete mil casos diarios ya frente a esto lo más importante es recordar que las medidas de precaución no se pueden evitar estar vacunado no nos elimina de ponernos la mascarilla que sale ahí en la foto que es mi hija cierto que ella usa su mascarilla se la saca hace todo el protocolo perfecto de lavado de mano es muy importante debemos seguir usando alcohol gel debemos seguir con la mascarilla e incluso esto es muy importante aunque lleguemos al ochenta por ciento en junio y logremos el efecto rebaño debemos analizar y entender que el uso de mascarilla que el lavado de manos también nos ayuda a disminuir mucho otros virus cierto otras patologías por lo tanto también quizás algunas medidas en etapa de contaminación grande en Santiago cuando tenemos muchos virus cierto en invierno para los niños el ciencicial también podemos quizás evaluarlo el mayor llamado es aquí como aparece a utilizar nuestras redes de apoyo conozcan su centro de salud familiar más cercano porque muchos de ellos después de las cinco de la tarde o tienen extensión o también funcionan como servicios de urgencia de atención primaria y hacen las derivaciones si tienen un problema lo más importante es usar su comunidad usar las redes de apoyo usar su intersector y lo último que viene la vacuna de la antiinfluenza Chile ya compró ya está todo firmado pero aún no hay fecha oficial que yo sé que es como lo que la gente quiere aún el gobierno no se ha pronunciado normalmente partíamos esta semana con la campaña de los gobiernos anteriores pero esta vez estamos esperando indicaciones eso muchas gracias Patricio gracias Denise por tu presentación la verdad que conversábamos y estaba leyendo los comentarios no es cierto hay un gran saludo a la atención primaria en salud si puedes dejar de compartir ahí estamos un saludo porque realmente un gran trabajo la forma en la que se ha llevado el proceso de vacunación y también hablaban los comentarios bueno muchos aplausos felicitaciones para ustedes dos la forma en la que hemos abordado el tema yo también he aprendido mucho a lo largo del seminario con las dos miradas como complementarias porque es muy bueno conocer los mecanismos de las vacunas la investigación y por otra parte todo lo que hay detrás en el proceso propio de la vacunación así que le agradezco a las dos por sus grandes presentaciones que han estado muy claras didácticas informativas y la gente está muy contenta y tenemos varias preguntas de nuestro público de nuestro fiel público que sigue les voy a hacer varias y ahí ustedes van decidiendo cómo ir contestando ya Pamela nos dice por qué los test tradicionales de detección de anticuerpos IgG nos sirven para detectar anticuerpos neutralizantes contra el COVID por otra parte Jessica nos pregunta si el nivel de contagio tan elevado a pesar de la tasa de vacunación podría implicar que exista una nueva variante chilena aquí está nuestro amigo Néstor Lagos también de la casa de la facultad pregunta con qué frecuencia se deberá vacunar en el futuro una vez al año y cómo podemos ver si desarrollamos una respuesta inmunológica después de estar vacunados con las dos dosis y aquí respecto a lo último que estaba hablando tú Denise también si existe evidencia o recomendaciones del tiempo para inocularse contra la influenza si aún espero la segunda dosis de de CoronaVac después hay otro colega también que pregunta una pregunta más específica que tiene que ver con que comenzó la vacunación contra la influenza y se desconoce si hay evidencia científica si es que se puede haber alguna interacción también con las vacunas como la Pfizer o la Sinovac entonces ahí hay preguntas relacionadas respecto a lo último que mencionábamos y los procesos de 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 inoculación ¿no es cierto? y también la colega Eliana Yarsa le pregunta una pregunta respecto a Pfizer si es que se genera el mismo individuo es quien genera la proteína no es una proteína del virus que entre que la persona la produce y cómo se regula la cantidad de proteína que que se produce como ven tenemos como un público muy muy diverso con preguntas que son propias que sabemos que son de colegas que están en el ámbito ¿no es cierto? de la bioquímica la química médica y por otro lado también respecto al proceso mismo de vacunación a ver qué nos pueden decir no sé Denise ¿quieres decir tú porque las primeras preguntas eran más como de té de vacunas mismas? ya Alicia según lo que recuerdo de las de las preguntas que hiciste hay algunas que recuerdo por ejemplo decían si comparaban por ejemplo si uno se tenía que vacunar cada año recuerdo que era una así fue algo que a mí particularmente me llamó la atención cuando recién empezó la pandemia ¿ya? y que si ustedes se fijan más o menos en lo que yo les planteé al final de la presentación con respecto a lo a la evidencia que existe similar a la de la influenza si bien hasta el momento se ha visto esta aparición de variantes que circulan la de Brasil la de Sudáfrica y la de Reino Unido por el momento los cambios que ocurren son cambios menores entonces la acumulación como les decía en el tiempo quizás llevaría que en algunos años más las fórmulas quizás se tengan que estar cambiando y quizás se tengan que estar cambiando anualmente perdón cuando ya porque es un hecho que esto no va a terminar el otro año ya el SARS-CoV-2 llegó y va a ser algo que lamentablemente nosotros vemos que va a estar presente en nuestro ambiente entonces nosotros tenemos que ser responsables de saber prevenirlo a través de la vacunación entonces qué se piensa a través de toda esta evidencia que quizás esa acumulación de cambio en el tiempo lleve a esta reformulación de la vacuna que es muy similar a lo que pasa con la influenza que existe una reformulación de esta vacuna que incluye cuatro tipos de influenza distintos todos los años ya si bien ahora no es algo que llame la atención y que por lo menos se vaya a hacer ahora en este momento posiblemente en algunos años más sí ya en lo que se piensa con esta evidencia pero por ahora las vacunas en este momento están siendo efectivas están estarían protegiendo a la población por lo que yo les comentaba ahora había otra pregunta con respecto a cómo se regula la cantidad de proteína lamentablemente de todo lo que yo he investigado durante todo este tiempo respecto a esa vacuna que es la vacuna de Pfizer no existe una mayor explicación de cómo nuestro organismo estaría o en cada individuo se está produciendo más o menos cierta cantidad de proteína spike cierta expresada en nuestras células no hay una explicación de cómo nosotros podríamos estar regulando eso así que en esa parte no lo podría yo explicar mayormente además que también va mucho de la mano de la evidencia que les presenté del trabajo de Science que se publicó este año de la variabilidad que existe en individuos convalescientes de COVID que si bien presentaron respuesta inmune era sostenida en el tiempo era variable entre ellos y también es lo que nosotros sabemos hoy en día de por qué hay casos que son casos muy leves casos que son medianamente graves y casos que son totalmente graves y mortales entonces queda mucho todavía por responder y no no sé no retuve más preguntas en este en este ratito lo siento no gracias que nuestro público ahí ha habido de saber porque es como una manera de no aislarnos que exista y también que se generen ese tipo de inquietudes muchas gracias por tu respuesta Alicia denis partiendo como de atrás para adelante que la última pregunta es que lo de la influenza efectivamente como dicen no no hay todavía evidencia clara frente a la como a la contraindicación de colocarse la vacuna de la influenza en paralelo con la del coronavirus por lo tanto por eso el llamado fue de que las personas que eran crónicos que las personas de salud que es cierto que eran de mayor riesgo partieran en febrero así ahora en marzo poder tener su segunda dosis y tener sí o sí cierto ya en el caso cierto de la algunas vacunas dicen que son 21 días otros que son 28 días para lograr la inmunidad la tengan cierto hacia finales de marzo y cuando la campaña de la influenza parte en abril ya haya terminado su proceso de inmunización del coronavirus y pueda partir lo que aparece a nivel mundial y lo que sugiere es cierto también nuestro ministerio de salud es esperar al menos 14 días entre una vacuna y otra pero siempre pensando que no hay estudios al respecto y eso es súper bueno que la gente que pregunta porque pregunta mucho por lo de la influenza porque es lo que viene pero también hay se están haciendo los estudios porque todavía no están qué pasa con las vacunas por ejemplo si tuviera riesgo de rabia por cierto por un caso de un perro callejero o tuviera cierto una herida grande que pasa con el tétano que ocurre ahí tampoco hay estudios y también lo que sugiere como siempre la evidencia científica es el riesgo beneficio solamente insisto creo que la influenza nos amenaza porque está más cerca pero no hay estudios tampoco ni con las vacunas normales que nos conozcamos que es como la dipteria o la rabia que pueden hacer las que uno se coloca como fuera el calendario ahora de los test que preguntaban aquí haciendo un rapazo rápido tenemos tres tipos de test que podemos hacer el más específico es el PCR porque el PCR lo que hace es que va propiamente a nuestro ADN y ve si hay una memoria respecto cierto que se creó respecto al coronavirus y por eso es el más específico de todos igual tiene obviamente ventana en los tiempos en que la gente pudiera no haber hecho cierto una respuesta a los dos días tres días por eso en general tratan de hacer siempre el PCR a los siete días a eso se deben esos siete días es por estar seguro que hay memoria pero es el más seguro por ese motivo preguntaba está el tema del test rápido el test rápido lamentablemente solo detecta en el organismo como la carcasa por así decirlo la carcasa de la proteína solamente y que puede ocurrir puede ocurrir que el organismo todavía o no la produce o produce muy poca cantidad ese es el mayor problema que tienen los test como se llama los test rápido y lo IgG que como es la que está más de moda ahora por eso yo creo que preguntaron porque es la última que ha salido la IgG lo que ocurre es que no es específica para el coronavirus propiamente entonces pudiera haber alguna equivocación en la interpretación y salir positivo cuando la persona finalmente lo que está haciendo es una respuesta a otros tipos de cepas como resfrío u otro por eso se dice que estos otros test rápidos son como para no son test diagnóstico un ejemplo ahí claro es como el test de embarazo cuando uno se hace el test de la orina ¿cierto? la guanotrofina poliónica en la orina puede aumentar por muchas causas entonces uno pudiera estar embarazada sí pero pudiera tener otros motivos y hay que hacerse el de sangre ocurre lo mismo los test rápidos son un predictor en primera instancia pero lo importante es hacer PCR porque ese sí es el único diagnóstico oficial de que tuvimos la enfermedad y que nuestro cuerpo hizo memoria al respecto los otros pueden inducir error pero sí lo que ahora está un poco de moda por decirlo es la IgG muchas gracias por su respuesta la profesora Inés Pepe nuestra directora del departamento les manda un saludo está muy feliz con el seminario dice que ha sido muy claro y uno de los mejores dice o el mejor bueno les vamos a dar el momento de micrófono abierto para que manden no sé se despidan un mensaje tienen aquí el espacio para decir alguna palabra no sé Alicia tú quisieras decir algo agregar algo mandar un mensaje aquí está el espacio bueno Patricio nuevamente dar las gracias por la invitación al seminario para mí fue muy grato poder presentar cierto y darme apreciación al respecto y contarles más o menos en qué va los estudios científicos actualmente y bueno ya que nos están viendo igual colegas estudiantes y población en general solo recordarles que es un llamado general que la vacuna o el que se coloque en la vacuna no va a impedir que se enferme va a impedir que a lo mejor ustedes tengan un COVID un poco menos agresivo pero no va a impedir en ningún momento que se enferme entonces si se vacunaron mantengan las medidas de protección y no y no crean que si al vecino o a su familiar casi no le dio nada a usted no le va a dar porque hasta el momento estamos a más de un año de la pandemia aún no se sabe cierto por qué lo que yo les decía por qué da una infección menor por qué da una infección un poco mediana y una infección grave entonces hasta el momento tenemos que mantener esas medidas de precaución y seguirnos cuidando y no ser y no ser cierto tan rebeldes al respecto ya para que de aquí ojalá a fin de año tener un poco más de esperanza con respecto a esta pandemia eso quería decirle y nuevamente agradecer la invitación gracias Alicia por tus palabras Denise tú quisieras agregar algo lo primero es la primicia porque como somos enfermería acaba de llegar nos acaba de llegar un mail al departamento solicitando nuestro apoyo para la campaña de vacunación de influencia que parte el 5 de abril a las personas que estaban preguntando la primicia es que la campaña partiría el 5 ya eso sería lo primero y lo otro es complementando con lo que dice Alicia cierto es mantener las medidas mantener cierto los cuidados y entender que no es por mí no es por ti es por todos ya somos un gran país somos una amplia población y yo no solo cierto cuando llego a mi casa me voy a lavar las manos porque quiero proteger a mi familia yo me coloco la vacuna yo cuando voy a la plaza voy al almacén a comprar uso la mascarilla me tomo la temperatura porque no quiero tampoco contagiar a nadie ya no quiero que nadie esté enfermo estamos prácticamente casi sin camas bucio en estos momentos mucha gente muriendo sin llegar tampoco a los hospitales por dificultad respiratoria con avances graves entonces cuidémonos todos y eso yo creo que es lo más importante y una vez más el llamado recuerden tener claro cuál es su referencia en atención primaria aunque sean de hecho del área privada si es una urgencia van a poder ir igual ya creo que lo más importante sobre todo en cuarentena es tener claro cuál es mi urgencia más cercana y que para ir en caso de urgencia no necesitan salvoconducto incluso en toque de queda ya muchas gracias bueno hemos tenido un seminario muy completo esperamos que va a quedar disponible para quienes lo quieran ver luego esperamos haber aclarado algunas dudas yo a mí me gustaría relevar finalmente el rol ¿no es cierto? y la importancia del desarrollo de la ciencia y las mujeres en ciencia y en el área de la salud creo que ustedes hoy aquí han demostrado ampliamente la importancia ¿no es cierto? en un medio muchas veces muy adverso en el que se está transformando y ni nada más crítica respecto a eso pero realmente el rol de las mujeres en el ámbito científico en el ámbito de la salud y su aporte en el desarrollo es algo fundamental así que yo hago ese reconocimiento y la saludo por otra parte antes de irme me gustaría el equipo de extensión del departamento son varias personas y me gustaría agradecer a Eliana Yarsa Jessica Rivera a Caterina Navalón que han estado ahí moderando las preguntas y colaborando en el desarrollo de este seminario a Víctor Castañeda que gracias a él podemos transmitir llegar a ustedes Sebastián Nindo el colega que también desarrolla todas nuestras gráficas y a todo el equipo bueno yo soy Patricio Bustamante profesor también del departamento encargado de la extensión y esperamos haber aportado y nos encontraremos en otra oportunidad con otro tema cuidarse mantenerse solidarios solidarias no olvidar digamos el resto de las personas de nuestra población que también lo está pasando mal en esta pandemia así que un gran abrazo saludos cuidarse estar ánimo con fuerza y solidaridad nos encontramos en otra oportunidad chao gracias